¡Hola! ¿Cómo estás? Este mes de agosto es un mes muy importante para nosotros. Con las ceños estamos preparando un montón de sorpresas para festejar juntos. Hoy quiero invitarte a que nos transformemos en granaderos, soldados de San Martín, bailemos y cantemos juntos una canción. ¿Querés acompañarme? ¡Buenísimo! Entonces a prepararse para marchar y cantar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡San Martín! ¡San Martín! ¡Bailes clásicos! ¡San Martín! ¡San Martín! ¡Gracias! 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 ¡Qué bien! Estamos súper preparados y listos para marchar como granaderos de San Martín. Ahora nos despedimos y nos vemos en la próxima clase. Nos despedimos con un chau de cantantes bien, bien fuerte. Tomamos aire por la nariz y decimos chau. ¡Chau! Te mando un beso y nos vemos pronto. ¡Chau, chau!